El 7 de noviembre del 2014 en Los Mochis, Sinaloa, con gran éxito terminaron las actividades del primer congreso de liderazgo transformador para tiempos de cambio, que durante los días 5 y 6 de noviembre organizó la dirección de educación del gobierno municipal de Aome, con la instrucción del prestigiado coach maestro Moisés Contreras Reynoso en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional de Los Mochis. El primer día el congreso estuvo dirigido a profesores jefes de sector, supervisores y directores de todos los niveles educativos con la asistencia de 297 maestros, mientras que en el segundo participaron poco más de 200 estudiantes sobresalientes de nivel medio superior y superior de las distintas indicaturas del municipio de Aome e incluso algunas ciudades del estado. El evento fue inaugurado por el presidente municipal Arturo Duarte García. Los trabajos de rehabilitación de losas de pavimento de concreto hidráulico dañado en el primer cuadro urbano de Los Mochis, que incluye una superficie aproximada a los 4.800 metros cuadrados con inversión que asciende a los 6.2 millones de pesos, han concluido satisfactoriamente, informó el director general de Obras Públicas Gerardo Ceballos Romero. Los logros del programa de mantenimiento urbano para este año 2014 han rebasado con más de 33% la superficie atendida en la inversión aplicada en los anteriores tres años. El programa de mantenimiento, esta parte de las vialidades lo tenemos dividido en tres partes, que es la parte del programa de bacheo que se tiene permanente en el municipio, este está activo durante todo el año. Tenemos el otro programa que es la reposición de losas de concreto, el cual ya del primer cuadro de la ciudad, el cual el programa para el 2014 ha sido completado al 100%, ya las vialidades están abiertas a la circulación. Y tenemos el tercer programa que es la rehabilitación del pavimento asfáltico, que también tenemos algunas vialidades con este pavimento y habremos de iniciar en los próximos días. En Culiacán, Sinaloa, con la finalidad de incorporar a más de 200.000 sinaloenses que no tienen acceso a los beneficios del Seguro Popular por falta de un acta de nacimiento o errores en su elaboración, las Secretarías General de Gobierno y de Salud signaron un convenio de colaboración para solventar esta problemática en el estado. El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y el secretario de Salud, Ernesto Echeverría Ispuro coincidieron en señalar que el gobernador Mario López Valdez ha encargado que los servicios que presta el estado lleguen hasta las comunidades más alejadas y los grupos más vulnerables que requieren del apoyo de las instancias de gobierno, tanto en servicios registrales como de salud.